¿Qué es el profesor Marlés? Bueno, tenemos hoy con nosotros al profesor Marlés, que es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Barcelona y doctor en Teología en la Universidad Gregoriana en Roma con una tesis que hizo hace años sobre el diálogo entre ciencia y fe. Ha sido muy amable en aceptar nuestra invitación. En este momento es vicedecano de la Facultad de Teología de Cataluña y profesor de Cristología. Quizá es muy conocido en el ámbito de nuestro trabajo entre ciencia y religión porque es el director del curso Ciencia y Fe Online, que es probablemente en el ámbito católico el más conocido que hay, ciertamente en lengua castellana. Precisamente sobre ese diálogo entre la ciencia y la teología es lo que él pensaba y quería hablar hoy en este último seminario de este curso del CRIF y lo va a hacer en el contexto de la creación y la evolución. Le agradecemos mucho su presencia entre nosotros y cuando quieras, puedes empezar. Vale. Primero de todo, agradecer vuestra invitación. De hecho, vuestro grupo de trabajo es un grupo que lo seguimos desde cerca, incluso en el curso de Ciencia y Fe, pues hay muchos links que también linkan con todo el trabajo que seáis haciendo. Yo creo que es muy interesante también crear estos lazos entre las distintas facultades de teología de España porque eso nos favorece a todos. Yo, el tema que os quiero hablar hoy sería ver cómo el diálogo ciencia y fe puede ser un diálogo teológicamente fecundo. Si se hace bien, también se va a hacer mal. Pero va a ser teológicamente fecundo y lo veremos en un caso. Habrían otros casos que si queréis luego podemos un poco mencionarlos y reflexionarlos un poco. Y sería eso todo en el ámbito del concepto de creación. Cómo este diálogo puede ayudar a profundizar en el concepto de la creación y también con unos acentos trinitarios que son muy importantes también en este ámbito. Mira, el Papa Juan Pablo II, en una carta que seguro que la conocéis todos, pues que envió en el año 1988 al director del Observatorio Romano, pues él lanzaba en medio de esa carta unos desafíos que son muy interesantes. Entonces, decía, por ejemplo, el diálogo con las ciencias naturales puede ser teológicamente fecundo. O sea, el Santo Padre quiere ir más allá de la mera constatación de que no hay una beligerancia. Gracias a Dios, hoy estamos en un momento histórico, yo digo que quizás es el mejor momento histórico del diálogo ciencia y fe. Pero ya no estamos solo, ya no hay un problema, ya no nos peleamos, sino que tiene que ser un momento de colaboración. Por ejemplo, el Papa, citando un trozo, dice, aunque dice, no es propio de la teología incorporar indiferentemente cada nueva teoría filosófica o científica. Dice, sin embargo, cuando estos descubrimientos llegan a formar parte de la cultura intelectual de la época, los teólogos dicen dos cosas. Primero, deben entenderlo y contrastar su valor en orden a extraer de la fe cristiana algunas de las posibilidades aún no realizadas. Es una afirmación muy fuerte la que dice el Papa. Primero nos dice lo que es de cultura, lo que la gente... Tenemos que comprenderlo en el ámbito de la teología. No van a decir, bueno, esto es lo de ciencia y tal. Comprenderlo al menos a un nivel, o sea, no tenemos que ser los especialistas de ese tema, pero sí comprenderlo. Y a ver si podemos incorporar ese conocimiento para extraer aspectos de la riqueza que tiene la revelación cristiana, que bueno, que estaremos toda la vida, cada vez, pues expresándolo mejor, comprendiéndolo mejor, y este diálogo nos puede ayudar. Y pone algunos ejemplos históricos de que este diálogo ha sido interesante. Por ejemplo, ahora, en Génesis 1, dice, Si las cosmologías antiguas del Oriente Próximo pudieron purificarse e incorporarse a los primeros capítulos del Génesis, ¿la cosmología contemporánea podría tener algo que ofrecer a nuestras reflexiones sobre la creación? Es lo que veremos hoy nosotros. Una perspectiva evolucionista. ¿Arroja alguna luz aplicable a la antropología teológica, al significado de la persona humana como imago de él, al problema de la cristología incluso? Bueno, hablaría un poco por aquí, ¿no? Entonces, ese será un poco nuestro objeto, ver cómo este diálogo puede ser fecundo. Y antes de entrar en este diálogo, o este ejemplo concreto, preguntarnos primero por qué la teología debe leer el libro de la creación. Primero de todo, hay que afirmar que la teología, como disciplina académica, pues tiene su propia autonomía. ¿De acuerdo? Eso es de entrada, ¿eh? O sea, el diálogo no tiene que convertirla en una pseudociencia, porque la teología tiene su propio objeto de estudio, su perspectiva, su metodología, sus propias fuentes también, ¿no? Porque a la teología le interesa la naturaleza y en tanto que creación. No nos interesa tanto como teólogos, ¿eh? Digamos, las conexiones causales entre los diferentes seres, que esto es más propio de las ciencias, ¿no? Sino la relación que tiene la naturaleza con las tres personas divinas. La teología mira la naturaleza en tanto que creada de la nada por Dios, aseverando que la Santísima Trinidad es la fuente continua de su ser y de su actuar. La teología afirma que la naturaleza tiene una radical dependencia de Dios en todo momento, pero que a su vez tiene una auténtica autonomía, ya que Dios cuando crea produce causas que pueden causar causas por ellas mismas. Ahora bien, hay que decir que la teología puede utilizar a las ciencias naturales como ciencias auxiliares para su trabajo. Es una cosa que es típica de la teología. Si uno se va al campo de la exégesis, pues nos interesa mucho la filología, nos interesa mucho la historia, la arqueología y muchos otros ámbitos, modelos de transmisión oral, aunque eso lo utilizamos siempre como ciencias auxiliares, pero nos interesa. Por tanto, para leer mejor la revelación divina que se da en la creación, como veremos, pues también nos interesa las ciencias como ciencias auxiliares. Y este diálogo con la ciencia nunca nos puede llevar a disminuir el contenido de lo que el Padre nos ha revelado a través del Hijo en el Espíritu Santo. El fundamento teológico también conocido. De un acuerdo entre el libro de la creación y el libro de la revelación es que son escritos por el mismo autor. No hay una doble verdad porque creemos que lo que dice la teología, lo que nos dice la revelación y lo que la ciencia estudia de la creación tiene como fuente la misma Trinidad que crea el Padre a través del Hijo en el Espíritu Santo y también la que luego se va revelando. Cuando decimos que la Trinidad es creadora de todo también hay que entenderlo como la fuente de la que emana las leyes, la sabiduría que tiene nuestro cosmos y que luego que es lo que las diferentes ciencias intentan luego formular matemáticamente o con su propio lenguaje. Mirar, otro aspecto importante es ver como Dios cuando crea, pues Dios crea también con el deseo de mostrarse, de revelarse y podemos decir que la creación es una primera etapa de la revelación. Aunque esto en teología católica digamos decir que también la creación es reveladora tampoco se ha dicho con mucha fuerza. Me explico un poco. Si nosotros leemos por ejemplo la Dei Verbum cuando habla de la revelación y cuando habla del aspecto de que Dios muestra se muestra en la creación no utiliza el término revelación sino que Dios da testimonio de sí mismo a través de la creación reservando el término revelación para revelación histórica y sobre todo para revelación en la encarnación del verbo. Aunque aquí podemos ver que ha habido una cierta evolución en el magisterio de la iglesia ya en el catecismo ya empieza a hablar de la creación como revelación la cides de Racho ya lo dice más notoriamente pero sobre todo ha sido Benedicto XVI cuando en la Verbum Domini dice que también la revelación en la creación es palabra de Dios de manera analógica con la encarnación que es el Analogatum Principes pero también es una afirmación muy fuerte de decir es que Dios cuando crea no solo hace cosas y ya está sino que también se va mostrando en la creación y por eso la creación es Verbum Domini aunque no es una Verbum Domini tan fuerte como luego la relación histórica o la encarnación del verbo pero sí que lo es de esta manera Tangela Nitti un profesor que ha venido mucho por aquí pues él también lo afirma dice la misma creación es la primera etapa de la revelación por su revelación directa con el verbo por el que se realizó la creación y por su dimensión cristológica que impregna la totalidad del mundo creado un mundo creado por medio de él y para él y si la creación se dice que es revelación de Dios entonces debe tener la capacidad de apelar de dar sentido de encarnar un fin por tanto si Dios se revela en la creación y si las ciencias naturales estudian esa misma creación como naturaleza entonces las ciencias naturales nos dan gramática para poder leer bien la creación es verdad que la creación veo estudiando aquí unos árboles detrás mío que son fantásticos la parte estética nos puede ayudar pero también digamos la ciencia nos ayuda a leerlo con más fuerza y el diálogo con la ciencia pues nos suscita aunque el método científico sea ciego a Dios no es una pregunta que él se plantea pero sí que nos abre muchas preguntas y por ejemplo nosotros creemos que nuestro cosmos será cielo nuevo y la tierra nueva no la nueva Jerusalén pero claro si leemos cuál es el fin de nuestro mundo según la ciencia pues digamos el fin al menos lo que sabemos actualmente es un fin bastante nada de cielo nuevo y tierra nueva porque es una muerte por congelación digamos todas las estructuras cósmicas que se han ido creados todo ese capital que ha ido evolucionando a través de la evolución cosmológica biológica antropológica se va a perder todo y nosotros decimos que bueno que nuestro cosmos será el cielo nuevo y la tierra nueva esto es un problema que nos plantea la ciencia ¿cómo puedes decir que esto será el cielo nuevo y la tierra nueva? si hubiese una evolución que cada vez fuera más, 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 más pues uno decía bueno pues al final llegará al máximo o sea cada vez pero si es una evolución que ha llegado a un máximo pero que luego tiene un declive y una muerte depende de la masa del universo o por congelación o por deflagración pero todo el capital que estamos que hemos ganado se va a perder pues ahí es una pregunta muy muy interesante eso ya se hacía en la época medieval también se hacía santo Tomás de Aquino también tiene mucho diálogo con la ciencia de su época y hace preguntas muy interesantes y muy simpáticas por ejemplo él se plantea si al final de los tiempos los cielos continuarán dando vueltas o se pararán las estrellas como en su concepción las estrellas dan como la energía la dinamo para que puedan haber seres complejos aquí en la tierra pues se plantea si al final pararán o pararán la respuesta es que sí que paran pero bueno pero fijaros como él hace ese diálogo y se plantea como será nuestro universo al final de todo ¿no? bueno pues se lo plantea aunque será un universo un poco según santo Tomás un poco más serio o más más sencillo que el que nosotros esperamos ¿no? ¿sabéis? y luego aunque no será el tema que trataré tanto aquí pero si no también desde el punto de vista de la cristología ¿no? es decir hombre nosotros decimos que Cristo es creador del cosmos un cosmos que sea una evolución ¿podemos hacer una lectura cristológica también de la evolución cósmica? pues eso se ha hecho y es una lectura que es muy interesante y que nos ayuda a desarrollar la afirmación neotestamentaria que dice todo ha sido creado por él y para él claro es una afirmación pero una lectura cristológica de la evolución hace que esa lectura que esa expresión sea mucho tenga mucha más densidad teológica y podemos decir mucho más y eso gracias también a las ciencias ¿no? aquí veremos un ejemplo que será como el concepto de evolución ha obligado o nos obliga a enriquecer el concepto de creación no quiere decir que lo que ya hemos dicho o la teología clásica de la creación no sirva para nada no sirve de mucho y lo utilizaremos todo el rato pero veremos que la teología clásica de la creación no tiene o sea hay que enriquecerla para poder dar razón de por qué Dios ha querido crear un mundo en evolución que esto es un dato que lo sabemos por la ciencia o sea que Dios lo ha querido crear de esta manera un mundo perfectible lo sabemos desde el siglo XIX y sobre todo XX a nivel más cosmológico el siglo XIX más a nivel biológico sabemos gracias a la ciencia que nuestro universo ha sufrido una evolución cosmológica geológica biológica antropológica esta evolución ha supuesto una auténtica emergencia de estructuras cada vez más complejas y diversas y así hemos pasado de un universo muy simple poblado únicamente de partículas elementales a un universo en su estado actual con monátricos moléculas macromoléculas seres unicelulares pluricelulares animales hasta personas humanas un universo tan complejo como el que tenemos ahora también sabemos por la ciencia que la evolución se ha realizado del modo que las estructuras más simples se convierten en partes de estructuras más complejas hay una tendencia natural a la creación de unidades estructurales que a la vez sean partes de unidades más englobantes estas nuevas unidades tienen propiedades holísticas en el cual el todo es más que la suma de las partes si pensamos en un mamífero el mamífero está compuesto por células pero es mucho más que la suma de sus células ¿de acuerdo? o sea que digamos que vemos que ha habido un universo en evolución en creación que ha ido creciendo pero si hacemos un poco una radiografía también desde el punto de vista más metafísico o ontológico vemos que el capital ontológico de nuestro universo no ha sido constante sino que ha habido que ha ido aumentando progresivamente incluso podemos decir que se ha producido en términos económicos una auténtica inflación del ser un verdadero incremento del ser y podemos descubrir momentos de cambio cualitativo y bueno nosotros esperamos que nuestro cosmos aún tenga mucho más ser del que tiene ahora si nosotros la resurrección de Jesucristo también afecta nuestro cosmos es una parte de nuestro cosmos que tiene más ser que el ser que existe actualmente en nuestro cosmos y nosotros esperamos que la globalidad de nuestro cosmos llegue a mucho más ser de lo que tiene actualmente ¿no? pues bueno pues esto es una gran pregunta ¿no? ahora desde el punto de vista un poco de la metafísica esto tiene sus problemas ¿vale? porque porque ¿de dónde le viene al cosmos esa capacidad de superarse ontológicamente? ¿cómo puede hacer este plus ontológico? ¿qué ha hecho posible que el universo haya ido superando sus umbrales ónticos para poder ser más de lo que era? es una pregunta que se la planteó quizás por primera vez así un poco o desarrolló Carl Rahner aunque él aunque su interés era más para el tema del alma yo la solución que le da Rahner al tema del alma a mí no me convence pero sí que para el tema de la evolución yo creo que plantea el problema ontológico muy importante que luego llevará al problema más teológico ¿no? porque Rahner enfatiza que el tipo de transformación que ha experimentado nuestro cosmos no ha sido una diversificación en el que en el fondo no deja de ser ontológicamente lo mismo que antes sino que el efecto es ontológicamente superior a la causa que la ha producido evolucionar no es un mero replicarse sino un excederse en el ser y Rahner subraya que la evolución parece que viola una ley de la metafísica la ley de la causalidad metafísica ya que lo que es más produce viene de lo que es menos y aquí en términos ontológicos y claro esto es un problema porque digamos nosotros el ser no lo podemos producir lo podemos recibir pero no podemos hacer exprimir el mundo para que sea más aunque es el mundo el que evoluciona ¿no? y aquí viene una primera pregunta desde un punto de vista más metafísico que acabará en el tema de una pregunta más de la evolución para Rahner solo podemos dar a bueno por ejemplo yo me he inventado una cosa que es el ontograma ¿vale? que bueno es muy simple pero bueno el ontograma evolutivo o el no evolutivo ¿vale? el ontograma sería la variación del ser a lo largo de la historia ¿vale? en la física perdón en la teología clásica pues hasta el siglo XIX pues Dios crea el mundo en seis días y ya está de hecho santo Tomás de Aquino en la suma se pregunta si podemos decir que se ha concluido la obra de la creación y dice sí como mucho poder la mula ¿no? que es un animal así híbrido dice santo Tomás pero digamos ya está hecho con lo cual desde el punto de vista ontológico en los seis días sí que puede haber variación pero luego ya tenemos una constante que nos acompaña siempre ¿no? claro esta constante hace que nosotros cuando bueno con las categorías de la teología de la creación crea ex niquilo ¿vale? Dios crea de la nada y la creación continua o el concursus con eso ya lo explicábamos todo no lo necesitábamos desde el punto de vista así de creación más más digamos conceptos teológicos para poderlo expresar ¿eh? porque no servían y de hecho la teología clásica básicamente pues tiene estos tres conceptos y luego se puede hablar de la autonomía que tiene la creación ¿no? respecto aunque a la dependencia de Dios pero con eso ya funcionamos ¿vale? Raner ¿qué dice? dice hombre el ontograma real pues el es un el ontograma evolutivo es que nuestro mundo pues ha ido creciendo en el ser ¿eh? cada vez nos da a escala ¿eh? porque si lo hiciéramos a escala sería casi al final del todo es cuando viene la gran la gran burbuja ¿eh? del ser en nuestro cosmos ¿no? cuando sobre todo en la tierra ¿no? cuando se desarrolla más la la vida ¿no? claro aquí se plantea un nuevo problema teológico con las categorías de la teología clásica esto no se puede explicar porque no bueno porque no se había pensado porque no se habían desarrollado estas preguntas ¿no? con lo cual fijaros el diálogo con la ciencia nos plantea o sea descubrir que Dios ha querido crear el mundo porque lo ha querido hacer de esta manera ¿no? en un mundo en evolución nos plantea unas nuevas preguntas de tipos metafísicos de la creación nuestro mundo no solo ha evolucionado no solo se ha ido transformando sino que ha ido creciendo en el ser ¿cómo explicáis teólogos que el mundo desde sí mismo porque el mundo se ha desarrollado él mismo aunque o sea ha ido creciendo en el ser aunque es una cosa que el mundo no puede hacer por sí mismo esto es una una unas expresiones que tiene Zubiri ¿no? Zubiri habla de o sea la evolución ha sido desde sí mismo porque ha sido el cosmos el que ha ido evolucionando o sea no podemos decir como por ejemplo el intelligent design ¿no? que descubre o pretende descubrir como si Dios como si desde un laboratorio en algunos momentos como una causa segunda actúa en el cosmos eso no ha sido de esta manera sino que el cosmos por su propio pie ha ido evolucionando pero ha ido haciendo una cosa que por su propio pie no podría hacerlo o sea Zubiri dirá desde sí mismo aunque no por sí mismo que parece una contradicción él dirá porque y aquí la explicación que da Raner y que luego también dará Zubiri yo creo que una expresión muy interesante es que aquí nos tenemos que meter en la teología de la creación para poderlo comprender mejor ¿no? como Dios como fundamento del ser puede hacer que el mundo como presión ontológica desde dentro Dios capacite la creación para que ella misma pueda dar un paso más ¿no? en el ser pero porque Dios lo potencia desde dentro porque al ser Dios más interior que la misma evolución por sí misma ¿no? pues Dios puede hacer digamos estos estos pasos Raner lo dice de una manera mucho más complicada o sea más o más teológica además que lo leo bueno lo explico un poco más pero la idea un poco es esta de aquí ¿no? o sea ¿cómo expresarlo? y veremos cómo el concepto de creación pues se va perfeccionando o enriqueciendo gracias a este dato que tenemos de la ciencia dice Raner donde se produce algo realmente nuevo que sin embargo procede de una causa intramundana su causa se supera a sí misma pone una realidad mayor que la suya según el principio metafísico de causalidad este superarse a sí misma que aquí concebimos muy en general solo es posible en virtud de la dinámica del ser absoluto que es al mismo tiempo lo más íntimo de la causa intramundana y lo más distinto del ente finito que ejerce la causalidad o sea es más interior que el mismo aunque lo trasciende ¿no? lo nuevo en cuanto es más que la gente productor es a la vez obra de la causa intramundana y de la causalidad trascendente del ser absoluto de hecho aunque Raner es el que lo aplica aquí creo que es el primero que lo aplica en este ámbito Santo Tomás de Aquino cuando habla del tema de los milagros en el fondo la idea ya la tiene aunque Santo Tomás de Aquino como no conoce un mundo en evolución no se plantea esta pregunta pero cuando él habla de los milagros como preter ordine in nature la explicación que él da es que Dios como creador puede potenciar él lo enfoca desde el ámbito causa-efecto o sea ¿qué es un milagro? diga un milagro Santo Tomás de Aquino sabemos que las causas naturales tienen su efecto tienen un rango de que puede producir su efecto y digamos y eso es una cosa que es de la creación porque Dios le capacita para que pueda hacer eso con la propia autonomía y un milagro que es cuando nosotros descubrimos una causa que su efecto va más allá de su umbral de causalidad natural que conocemos y él dice eso nos dice que a veces tenemos que estudiar bien a nivel natural porque a veces podemos creer que una cosa es un milagro pero no lo es no lo sería y él pone a veces el ejemplo de un eclipse ¿no? nos puede parecer oh, se ha oscurecido el sol pero si tú lo sabes es una cosa que es entra dentro del umbral causal natural pero un milagro sería cuando Dios puntualmente potencia una causa para que esta causa pueda ir más allá de su umbral natural ¿no? y ahí es nosotros donde descubrimos y decimos esto es un milagro y eso ¿por qué se puede realizar? por el bueno, por el concepto de creación Santo Tomás de Aquino en su teología está muy impregnada del concepto de creación y lo utiliza en muchos ámbitos ¿eh? porque Dios como causa primera puede potenciar esa causa segunda diría él ¿no? para que pueda ir puntualmente más allá y realizar ese milagro enviando una persona ¿vale? y luego ese milagro acaba y ya vuelve en el ámbito ordinario de la naturaleza pero veis aquí el concepto lo que tiene Santo Tomás de fondo es la misma idea la causa primera de Dios pues puede hacer que puntualmente vaya más allá en este caso la explicación sería que Dios lo que hace es que globalmente el cosmos pueda avanzar a un límite superior del ser pero lo mantiene allí o sea va ganando como terreno o sea el cosmos cuando puede por él mismo digamos acoger una perfección mayor pues entonces Dios digamos lo hace el cosmos pero Dios como causa primero potencia para que vaya más y luego pum se estabiliza en el ser y nuestro cosmos da como un paso más en el escalón del ser y luego Dios aquí lo mantiene fijaros que esta explicación también es muy importante para dar razón de por qué podemos esperar que este mundo sea el cielo nuevo y la tierra nueva porque aunque la previsión científica sea una previsión catastrófica pero nosotros Dios le ha dado o sea ahora hemos llegado a un umbral de creación pero Dios le puede comunicar más ser al mundo claro que sí o sea digamos la capacidad frontal del ser que tiene la trinidad es mucho mayor que la que el cosmos ahora ha acogido por tanto y lo podemos esperar sí porque ya hay un caso ya hay una parte de nuestro cosmos que es la humanidad de Jesucristo resucitada o de la Virgen María también la asunción ¿no? que creemos que ya está digamos en el estado de consumación del cosmos el cuerpo de Jesucristo resucitado es un cuerpo creado como el nuestro pero es un cuerpo que ontológicamente es mucho más rico que el nuestro pero eso no lo ha hecho que se convierta en un cuerpo acósmico sino que podríamos decir que es un cuerpo eso me lo invento yo que es plus cósmico porque tiene más capacidad de relacionar con el cosmos o sea nosotros como seres humanos somos seres digamos que ontológicamente somos más que una meba por ejemplo ¿no? y tenemos mucha más capacidad de relacionarnos con el cosmos el cuerpo de Jesucristo resucitado pues Dios lo que ha hecho es que una humanidad la ha potenciado haciendo que nuestro cosmos llegue a un nivel ontológico más superior que el cosmos por sí mismo es incapaz de darse ese ser más ese salto a ser más pero Dios siempre lo puede hacer lo puede potenciar para que pueda para que pueda ser más ¿no? ¿sabéis? que es un concepto que está enriqueciendo nuestro concepto de creación y es muy interesante porque nos da nos ayuda a comprender mejor qué quiere decir que Dios crea ¿vale? es un concepto que no va en contra de lo que decíamos antes ¿no? de la creación digamos exníquilo ni que de la creación continua pero sí que lo lleva a más yo pongo un ejemplo a veces con esto ¿no? que es un ejemplo un poco de Barcelona si habéis visto de Barcelona en Montjuic están las fuentes así de Montjuic ¿no? y porque un poco para la frontalidad ¿no? en si nosotros fuéramos pongo otro ejemplo primero hay una fuente en un monasterio que se llama Poblet que está en Cataluña que es muy bonito y ahí en el medio del claustro hay una fuente que es bueno para lavarse así los monjes ¿no? y es una fuente que siempre es continua es la misma o sea los caños siempre dan el mismo tipo de agua ¿no? y esto puede ser un ejemplo de la concepción del concepto de creación en un ámbito no evolutivo es los caños van dando agua ¿no? y están pues siempre igual el caudal ontológico es siempre el mismo eso va muy bien para un universo no evolutivo pero para pero esa fuente no nos sirve para un universo en evolución entonces me voy a Montjuic ¿vale? en Montjuic están las fuentes de Montjuic que están por el día y por la noche por el día son unas fuentes de estas así típicas bueno que van creando como formas y tal y podemos pensar nuestro cosmos como un universo en el cual al principio pues son unos caños así muy sencillitos pero luego la evolución ha ido enriqueciendo el caudal de agua de la fuente y va haciendo nuevas formas y conforme va pasando el cosmos la evolución cada vez va generando nuevas formas con más caudal de agua ¿no? y tenemos las fuentes por la mañana que son muy bonitas ¿no? pero las fuentes de Montjuic por la noche se transforman porque por la noche le ponen luces y tal de esta música es de las cosas bonitas de visitar en Barcelona ¿no? y pues la fuente de Montjuic puede ser nuestro universo actualmente pero Dios aún puede enriquecer más nuestro universo ¿no? y serán las fuentes de Montjuic por la noche la cual es una sinfonía de color de música y fijaros que todo depende de una frontalidad de una frontalidad que en nuestro caso esta frontalidad pues es la Santísima Trinidad ¿no? que va potenciando el cosmos por tanto digamos el universo va evolucionando se va enriqueciendo porque Dios como causa interior como su frontalidad lo va potenciando desde dentro ejerciendo un cierto tipo de presión ontológica ¿eh? para que vaya más y aquí se puede ya ya puedo decir toda la formulación de Zubiri ¿no? Zubiri dice que la evolución el cosmos evoluciona desde sí mismo porque es él el que evoluciona es la evolución del propio cosmos se ha ido desarrollando el propio cosmos desde sí mismo pero no por sí mismo porque el cosmos no puede crecer en el ser sino porque hay otro que sería Dios que hace que pueda hacer más es un poco o sea hace como causa primera que el cosmos pueda hacer más como causa segunda pero desde sí mismo pero no por sí mismo es una formulación a mí me gusta bastante que es bastante feliz porque ayuda a ver estos distintos aspectos ¿no? de la creación es que me ha ido mucho es que a mí me gusta yo cuando doy clase me gustan mirar los papeles ¿eh? y ahora perdón perdón ¿eh? por eso Runners se inventa un concepto que se puede utilizar este otro a mí cada vez me gusta un poco menos pero él le habla de autotrascendencia activa ¿vale? se podría hablar habría que buscar el concepto porque el concepto tampoco es un concepto así asumido ¿no? puede ser creación emergente por ejemplo me gustaría más este ¿no? porque es una creación o sea así como podemos decir creación de la nada creación continua y también una creación emergente o una creación en evolución evolutiva o una creación autosuperante en el ser habría que buscar un concepto teológico y un poco que se consensuara para que si todos entendiéramos lo mismo él habla de autotrascendencia activa y le gusta o sea trascendencia porque se trasciende en el ser ¿vale? porque crece en el ser activa porque 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 aquí utiliza el acento de que es la propia creación la que ella misma ¿no? se va autosuperando autotrascendencia el auto por eso y activa porque porque es activa ¿no? porque va va más allá ¿no? también hay que decir que también digamos que Dios para dar la perfección al cosmos también se tiene que esperar un poco porque digamos el cosmos también puede recibir la perfección cuando es capaz de recibirla o sea en las primeras etapas cosmológicas aunque Dios hubiese creado un hombre pues no hubiese aguantado la temperatura térmica ¿no? sino que que digamos que la también esto porque no se podía preguntar ¿y por qué Dios no lo ha hecho más así de golpe ¿no? esta esta perfección de la creación aquí podemos ver también como digamos la creación puede ir recibiendo estas perfecciones paulatinamente y sólo cuando llega a unos ciertos estadios de evolución es capaz de asumir en sí mismo ¿no? una perfección mayor y luego hay que esperar pues unos periodos largos para que pueda pueda superarse ¿no? en el ser ¿no? por lo tanto que aquí también Dios bueno se va adaptando a la capacidad que tiene pues la creación ¿no? también nos pasa a nosotros ¿no? con el tema de la santificación también nos gustaría ser santos de golpe pero bueno hay que ir labrando la santidad pues paulatinamente porque nos resistimos básicamente pues aquí también sería otro elemento de ver por qué Dios ha querido crear un mundo en evolución porque también habrían varias respuestas ¿no? pero una podría ser porque nuestro cosmos también porque la creación tiene sus límites y pues necesita hacer estos periodos largos para que pueda ir recibiendo las perfecciones de Dios tengo que hablar unos 40 minutos ¿no? o sea que ya rápidamente yo ya voy acabando ¿eh? este tema de aquí de la creación también habría que digamos enriquecerlo de una manera también trinitaria aquí hay un autor australiano que se llama Denis Edwards que es muy interesante ¿no? porque yo creo que la teología de la creación ha habido un cierto problema hasta mediados del siglo XX que es que bueno en el siglo XIX se estudiaba en la parte esa que es de la teología que se hacía teología natural o sea que hay parte de la teología que con la razón casi lo podemos sacar todo ¿no? pero en el siglo XX sobre todo con la recuperación más patrística pues se ha visto de la importancia cristológica que tiene la creación que no podemos hablar de la creación sin tener en cuenta la cristología ¿eh? y aquí es un un ámbito que se ha ido también en el siglo XX enriqueciendo por ejemplo pues Teilhard de Chardin y otros autores que han ido mostrando esa esa marca ¿no? que tiene cristológica de la creación yo creo que también sin perder la parte de la de la cristología también hay que enriquecer y eso se ha hecho ¿eh? y Denis Edwards porque uno lo ha hecho con esa dimensión más trinitaria ¿eh? y Denis Edwards por ejemplo que dialoga mucho con Raner también muestra como esa capacidad que tiene el mundo de transformarse ver la acción del Espíritu Santo el Espíritu Creador como la persona trinitaria que que da al cosmos su novedad ¿no? como el creador de los dones también de los dones de la evolución de la creación y también ha hecho una lectura muy interesante también ¿no? de cómo para hablar de la creación también hay que hablar de la dimensión trinitaria yo creo que ese es un campo en el cual la teología aún nos tenemos que meter más ¿no? aún tenemos que reflexionar y bueno es el campo a mí me interesa mucho este campo ¿no? y desde la Facultad de Teología de Cataluña es un poco es el que queremos también como como ir trabajando ¿no? o sea una una teología de la creación que dialogue con las ciencias como ciencias auxiliares como os he ido diciendo ¿no? porque Dios se ha querido revelar en la creación pero que también sea muy teológica muy muy nuestra ¿no? muy muy trinitaria ¿no? y porque de esta manera pues podemos hacer una teología de la creación que realmente pues vayamos profundizando en estos temas ¿no? y podamos pues formular cada vez más ese misterio que nunca acabaremos que es el misterio de la creación y veo que he sido fiel ¿eh? a los 40 minutos ¿no? y acabo aquí bueno pues muchas gracias por esta conferencia a tus ideas que han sido pues bueno que han suscitado a mí por lo menos me han suscitado bastantes cuestiones pero entiendo que también al público y entonces abrimos el debate sí José Ignacio me ha encantado la la conferencia el planteamiento del tema que ya se ve que bueno que hay mucho más que decir y que tendría mucho más que decir pero que lo que has hecho es abrir una serie de preguntas y de posibilidades y me alegra mucho que también esto que dices de que estáis trabajando sobre este tema porque me parece que es un tema realmente muy interesante y sobre el que creo que hay poco se echa en falta desde el campo desde el punto de vista de la filosofía y de la ciencia se echa en falta el planteamiento del problema en serio y respuestas ¿no? a las preguntas que uno se puede hacer ¿no? entonces parto de eso y tengo muchísimas preguntas pero como habrá otros que quieren preguntar pues voy a centrarme en alguna ¿no? entonces la pregunta es claro tú dices que nuestra visión de la creación ha cambiado precisamente cuando hemos conocido la realidad de la evolución tú te referías a la evolución además no solo a la evolución biológica sino que nuestro universo es un universo que tiene un desarrollo y todo parece indicar que efectivamente existe ese desarrollo del universo como tal ahora entonces yo veo primero una claro quizá puede haber un peligro en asimilar demasiado las dos formas de evolución porque la evolución de los seres vivos que es de donde ha salido digamos donde se ha desarrollado la noción de evolución me parece que tiene una condición de posibilidad que es el universo o sea no se puede dar si no es dentro del universo o dentro del universo en un determinado estadio ¿eh? ¿qué es? mientras que cuando hablamos de evolución del universo estamos hablando de un desarrollo pero que no o sea que no tiene nada que ver con la evolución biológica que se rige por otras reglas y por otras leyes es algo que pasa en él y mi pregunta va hacia la evolución del universo tú dices dentro del universo se dan como una serie de parece que se dan como una serie de estadios ¿no? nosotros podemos decir que el universo bueno hablamos del ahora de pues aceptamos el el Big Bang ¿no? como una ¿no? entonces que hay un universo que sabemos un poquito después del inicio como es quizá que habría un universo pre Big Bang que tendría que habría que ver como podría ser pero lo que lo que conocemos es lo que se ha desarrollado después entonces mi pregunta es ¿qué estadio? ha sido suele ocurrir la solución del problema vale entonces la la pregunta es claro en la tu tesis es o sea has usado la analogía del milagro para entender como desde dentro del universo desde dentro del universo o sea Dios actúa y entonces van apareciendo cosas que antes no existían entonces esto ocurre en el universo pero sería Dios el que lo está haciendo desde fuera ¿no? el que está haciendo que el universo dé de sí más de lo que podría dar entonces me preguntan ¿no se podría entender que esto es un fenómeno puramente natural un desarrollo de algo que ya está contenido en el universo y que esa evolución es algo que no necesita salvo digamos bueno el caso del ser humano en el caso del ser humano sí que nos encontramos con un un picho un poco raro que se plantea claro que no podemos ver como dentro del universo totalmente o sea no es como el como los gansos que bueno el gansos pues no sino que el ser humano se plantea el problema del universo y entonces eso es lo que ha llevado ya santo Tomás también ¿no? decir bueno hay un el alma es inmortal y ahí sí que podrías decir bueno hay un salto pero antes ¿cuáles son los saltos? son la aparición de ¿no? ¿cómo los determinaríamos? ¿qué es lo que crece en el universo? y esta es la pregunta ¿no? ¿qué es lo que mejora en el universo antes de que aparezca el ser humano para que podamos hablar de evolución? sí digamos yo creo que en mi explicación es muy importante la distinción entre causa primera y causa segunda es un ámbito así teológico y filosófico muy católico ¿no? que hay que entenderlo siempre bien porque cuando digo que Dios está actuando claro está actuando es un poco misterioso lo de causa primera es un poco misterioso porque Dios como fuente del ser cuando lo hemos querido expresar más ya es un poco más difícil pues San Agustín dice es más interior que lo más íntimo mío pero a veces me trasciende ¿no? o sea donde hay ser ahí pues está Dios comunicando comunicando el ser ¿no? y entonces digamos sería en este sentido si es más porque tampoco fíjate que tampoco no he querido entrar vida no vida pero sí que podemos decir que hay un crecimiento en el ser general yo creo que es una afirmación que se puede decir ¿no? por tanto cualquier crecimiento en el ser o sea es verdad que puede haber en nuestro universo momentos en el cual estabilizado en el ser pueden haber ahí una multitud de seres que se vayan desarrollando como nuevos ¿no? y que en el fondo sea en el mismo nivel de ser en ese sentido aquí Dios continuaría continuaría actuando sí continuaría actuando porque va manteniendo el mundo en el ser pero claro siempre es una acción de Dios que está dando el ser pero haciendo que esas causas puedan causar por sí mismo por aquí por eso yo lo que he dicho varias veces ¿no? de que el universo por sí mismo está evolucionando porque a nivel de causas segundas es el universo que por sí mismo va va yendo evolucionando ¿no? y también un poco lo que tú decías ¿no? también es verdad que Dios ha creado un universo que es capaz de hacer eso o sea ya desde el principio y aquí podríamos también pues traer ¿no? a colación el tema del principio antrópico ¿no? que son esas constantes universales ¿no? que Dios ha creado un universo que es capaz de desarrollarse y crear bueno que tenga esa capacidad de autotransformación y de poder generar estructuras nuevas que son suma de estructuras anteriores pero que es capaz de crear nuevas leyes ¿no? la dimensión holística que eso bueno eso digamos viene de fábrica del universo ¿no? pero aunque es verdad que este universo tiene tiene esta autocapacidad y que a unos ciertos niveles ontológicos eso es cierto ¿no? pero digamos el ser más es una pregunta es verdad yo creo que a veces con personas que no sean creyentes el tema del ser es un tema difícil ¿eh? cuando explicárselo ¿no? yo veo que bueno que es difícil ¿no? pero o sea el ser más o sea nosotros somos incapaces de ser más podemos ser en un nivel de ser podemos ser diferentes distintos novedosos pero en ese nivel sí que somos capaces ¿no? pero por ejemplo en nuestro universo aunque nos pusiéramos de acuerdo todos los científicos o sea somos incapaces de transformarnos en cielo nuevo y tierra nueva somos incapaces de resucitarnos o sea podemos hacer que la hiperlongetividad o lo que quieras ¿eh? y la autorregeneración de los organismos pero digamos cuando hablamos nosotros de resurrección como un ser más eso es el universo somos incapaces de hacerlo pero nuestro universo ha ido siendo más y por eso aquí es que es una distinción un poco fina que lo de causa primera y causa segunda es muy importante y por precisarlo hablando de las causas clásicas siguiente, final, material, formal ¿qué es lo que crece? ¿qué es lo que aumenta? ¿aumenta la materia? quizá no ¿hay más eficiencia? ¿hay la diversificación de las causas formales? ya, yo no sé si lo plantearía desde ese punto bueno, esto otra más porque cosa segunda es un ámbito como demasiado macro ¿no? sí pero en el fondo cuando hablamos de la acción de Dios en el mundo yo creo que es muy importante mantener esta distinción siempre o sea, porque Dios es como es causa causa primera cuando se encarna ya puede actuar o sea, Jesucristo puede actuar como causa segunda también ¿eh? porque cuando parte el pan es causa segunda que parte el pan ¿eh? pero digamos pero esta distinción y mantenerla siempre y ser fiel a esta distinción es importante yo creo porque si no es fácil caer en 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 Dios en una acción de Dios que o sea, la acción de Dios con el mundo como causa primera es mucho más rica porque Dios está más interior a la creación de lo que una causa segunda está con otra causa segunda ¿no? y y yo creo que es importante hablar de la autonomía siempre de la creación porque tiene su propia autonomía pero a la vez esa radical dependencia y también te tengo que decir que tiene un punto de misterio o sea, porque también o sea, lo afirmamos lo podemos intentar conocer más pero claro, la relación podemos hablar analógicamente pero como yo no tengo una relación de causa primera con nada pues me es difícil a expresarlo ¿no? pero sí que puedo marcar como unos límites es decir si me paso la causa segunda con Dios ya el discurso teológico va mal ¿no? y perdón ¿eh? sí no, no, no es que habéis entrado has dado una conferencia que ha suscitado tantos temas que yo creo va a ser una auténtica entonces yo voy a ya han pedido la palabra tres personas vamos a intentar para que sea cuatro cuatro y Enrique seguro que la va a pedir o sea que ya lo doy por y la cinco ahí vale entonces vamos a intentar plantear bien las preguntas con contestaciones más o menos rápidas y después podemos hacer re-réplicas porque me parece que el tema es extraordinariamente interesante no hay aportaciones también hay aportaciones yo también tengo una pero cuando pueda vamos a el siguiente es Rafael vamos a ver yo haría una pregunta o quizá una afirmación bueno me ha encantado lo que has dicho ¿no? porque por fin estoy oyendo como me lo ha pasado a José Ignacio que también si por favor si puedes decir de qué facultad sois yo sí vamos a ver yo soy yo soy un jubilado ¿verdad? en forma en forma catedrático catedrático de fisiología animal durante 41 años bueno entonces me he dedicado a la evolución biológica durante muchísimos años entonces yo tengo no una pregunta sino yo mismo me hago una pregunta y es el tema de la complejidad creciente que se ve en el mundo biológico claro yo el mundo físico no lo conozco quizás Javier pues pueda hablar del mundo físico tú mismo ¿no? pero en el mundo visto biológico la complejidad creciente está inexplicada biológicamente o sea no es bien nadie capaz de explicar por qué se produce un aumento de complejidad creciente en el mundo biológico porque la realidad es que un protozo una bacteria está muy bien adaptado a su medio por qué tiene que producirse una colonia y luego una introspección de esa colonia en otro ser por qué tiene que aparecer un núcleo y luego no sé qué por qué tiene que aparecer una agrupación de células y por qué luego etcétera hasta llegar que es decir la complejidad creciente no está explicada biológicamente no hay no está explicada eso es lo que tú llamas por casualidad un aumento de ser pregunto porque para mí como biólogo no es un aumento de ser porque para mí me parece a mí que los aumentos de ser son sólo dos en el mundo biológico uno es de lo no vivo a lo vivo y otro es de lo vivo a lo espiritual es decir al hombre lo desmedio entre lo vivo y todo lo vivo para mí no es algo diferente es decir son montículos dentro de una masa enorme y grandísima son montículos esto procede por pensar en el concepto de especie el concepto de especie se ha definido como algo podría decir diferente unas cosas de otras en el mundo que vivimos espacialmente pero en cuanto uno se mete en el tiempo el concepto de especie desaparece o por lo menos a mí se me difumina y le pasa eso a casi todo el mundo que entiende un poco eso claro esto no está explicado y para mí solo hay dos saltos importantes el acto creador indudablemente que me imagino yo que cuando hablas de creación te estás hablando solo del universo material porque claro la creación es algo más Dios crea personas ángeles etcétera tal ya vas el hombre y para eso necesita un universo material sino no hay hombre y siendo Cristo imagen es imagen el hombre es imagen de Dios por lo mismo ¿no? esto es esto es el planteamiento que yo me hago ¿cómo me explicas esos cambios de ser? bueno diría que digamos precisamente la explicación mía puedo explicar esos cambios de ser lo que pasa que quizás no me he fijado solo en estos dos que obviamente los comparto podéis decir también otro la resurrección de Jesucristo es otro cambio realmente ontológico fuerte del cosmos ahora aquí quizás digamos los filósofos y los biólogos haciendo una reflexión tendrían que ser ellos un poco que nos ayudaran a ver si realmente podemos hablar de algún otro un ser más también en las diversas fases de complejización por ejemplo buscar algunos intermedios si podría haber alguno o no eso habría pero digamos por la explicación tanto si solo hay tres o si encontramos más el problema es el mismo yo creo que esta explicación lo que ayuda es a explicar ese problema que la teología clásica nos había planteado o sea que digamos que la biología se ha planteado y no ha resuelto si pero yo aquí la interdisciplinariedad es muy importante yo creo porque aquí los biólogos nos tienen que ayudar a ver cuidado que aquí o sea como que pasa aquí cuando hablamos de complejidad que estamos diciendo como entenderlo y aquí el filósofo tiene que ver esto puedes decir que es ser más o en qué sentido quiere decir ser más yo creo que es un tema a reflexionar porque estamos ya en el límite ese de lo difícil Javier o César Sí, así claro un montón de temas interesantes y difíciles yo iba a decir lo mismo que ha dicho Rafael Jordán ahora porque cuando se habla del acrecentamiento del ser en realidad es el desarrollo en la mayor parte de los casos de la potencia sin más San Agustín es el que hablaba de las raciones seminales que están como envueltas en la creación de tal modo que el desarrollo aunque no podía ser evolucionista pero el desarrollo de la creación ya estaba todo ahí efectivamente hay esos dos saltos que ha hecho Rafael Jordana que son los auténticos saltos el salto a la vida el salto al espíritu yo creo que no es comparable con el resto no es comparable y es ahí donde plantea exactamente un salto que pide una acción creadora estrictamente en cambio no metería en la secuencia la resurrección de Cristo porque me parece que eso es incluir un elemento que no ayuda a entenderlo sino que lo hace más difícil y complejo la resurrección de Cristo no es el desarrollo de un acto ni siquiera un nuevo acto creador lo mismo que los cielos nuevos y la tierra nueva en realidad lo que me dice es que el final del cosmos será don de Dios no será el desarrollo simplemente inmanente de las cosas como son sino que será don de Dios y por tanto yo creo no le veo como puede encajar ahí diciendo bueno los cielos nuevos y la tierra nueva como va a ser si la naturaleza como la conocemos el cosmos va hacia su destrucción es que es don de Dios es un salto que no se mueve en la inmanencia de la pura del cosmos en realidad meter ahí la teología yo creo que es es delicado es necesario pero es delicado porque nos da paso a un discurso distinto si habláramos ya decimos vamos a hablar de Cristo es evidente que el texto que has dicho de Colosenses y también de San Juan son textos clarísimos que para el teólogo son un verdadero interrogante diciendo todo fue creado por él y para él y sin él nada se hizo está hablando de Cristo no de Logos está hablando de Cristo ahora ¿cómo explicarlo eso en un discurso que se mueve en el método propiamente científico incluso filosófico es muy difícil la teoría de Teilhard de Chardin y otras que ha habido son teorías en las que al final uno dice bueno aquí el nivel de lo hipotético es tan grande que al final no sabe uno si está haciendo teología o una teología de ficción ¿no? por eso digo que meter las dos cosas yo a eso no lo veo en realidad desde el punto de vista teológico la evolución se llama historia salutis y tiene un punto álgido que es Cristo mismo y por tanto ya el planteamiento de si vamos a va más la creación no tiene sentido en ese planteamiento porque el punto álgido es Cristo y a partir de ahí es todo decadencia vamos todo decadencia todo final del mundo es la esperanza si pero final del mundo para el cosmos es el final ya no cabe esperar otro salvador y lo que cabe esperar es el cielo nuevo y la tierra nueva pero el cielo nuevo y la tierra nueva ¿qué relación tienen con este cielo y esta tierra? pues que serán será otra cosa o sea es una creación ex vétere o una creación ex niquilo nueva o sea iremos a otra creación que no es esta yo esto no lo sé pero eso me lo plantea esta es la pregunta importante pero tan importante como esta podría decir que quiere decir resurrección de los cuerpos que en definitiva es el problema escatológico pero el problema escatológico que uno puede decir es una nueva creación no podemos decir mucho más creo teológicamente algunas cosas sí que podemos decir sí pero no mucho más en el sentido de que al final de qué sucede en la escatología de eso sí que no tenemos ninguna experiencia pero eso afecta digo a la consideración anterior diciendo que si se consideran las cosas desde un punto de vista teológico hay que considerarlo Cristo culmen de la creación y a partir de ahí ahora no sé yo si los científicos admitirían un discurso de ese tipo tan fácil el método científico ciertamente no porque el método científico no se plantea el tema de Dios o sea yo creo que aquí es importante también distinguir cuando yo estoy haciendo esto de aquí estoy intentando hablar desde la teología porque digamos un científico un cosmólogo Jesucristo o sea desde el método desde el método científico es ciego a Dios ni a favor ni en contra yo se lo comentaba antes a ello yo cuando estudié física nunca ningún profesor dijo nada a favor ni en contra porque en el aula no tiene luego cada profesor él como es una persona que también tendrá posturas filosóficas teológicas lo que sea pues estará a favor o en contra ahora yo creo que es muy importante yo soy un poco a lo contrario de lo tuyo porque si no la resurrección de Cristo queda una cosa demasiado etérea y desligada de nuestra creación la resurrección ha hecho que el cuerpo de Cristo que es creado es un cuerpo creado es un cuerpo en el cual la Trinidad le está dando el ser aunque sea el cuerpo de una persona de la Trinidad que lo tenga tan suyo como la divinidad pero es un cuerpo creado el cuerpo de Jesucristo resucitado continúa siendo un cuerpo creado porque o eres creado o eres Dios no hay una alternativa y entonces la pregunta es ¿y ese cuerpo creado qué relación tiene con el resto de la creación? es una pregunta muy importante y que la teología tiene que contestar porque si no nos puede pasar de tener un planteamiento de la salvación como que Dios ha hecho la primera creación aquí y luego hay una emigración ¿no? hacia el cielo nuevo la tierra nueva que no sabemos qué es pero en nosotros en la cristología es muy importante la continuidad entre el cuerpo que había en la cruz y el de resucitado eso que a veces dicen bueno si no hubiese resucitado en otro cuerpo no pasaría nada sí que pasa tiene consecuencias identitarias para Cristo y para nuestro universo también nosotros sabemos que una parte de nuestro universo una cosa creada que es el cuerpo de Cristo continúa siendo de la creación y está digamos en un estadio que tiene más ser aunque no sepamos explicarlo como es en concreto y eso estoy de acuerdo pero que tiene más ser pero que forma parte de la creación que está relacionado con la creación por eso yo creo que tenemos que decir que la resurrección no hace que Cristo sea acósmico y cuando digo acósmico quiere decir en la otra teoría sí que sería si vamos a una emigración a otra creación que no es la nuestra entonces sí que se va a la otra nos espera desde allí y desde ahí interviene pero Jesucristo se ha hecho plus cósmico cuando digo plus cósmico que el cuerpo de Jesucristo tiene una relación mucho más rica después de la resurrección que antes de resucitar en este cosmos de ahí la Eucaristía de ahí la multipresencia de Jesucristo en diversos aspectos por tanto esa pregunta hay que responderla desde la teología yo creo que eso es evidente lo que pasa es que no es el tercer momento la resurrección en realidad es el fundamento de todo bueno claro Cristo es el fundamento de todo a mí me ha faltado hacer otra ponencia que no la he podido explicar que sería un poco hacer una lectura cristológica de toda la evolución y eso es una lectura que es teológica no es científica ¿vale? porque un científico un científico puede ser un hombre puede hacer una doble lectura yo puedo hacer una lectura digamos científica de la evolución pero a la vez puedo hacer una lectura cristológica y eso es muy importante para ver claro porque Dios ha creado el mundo teniendo en mente la encarnación del verbo aunque podría haber creado un mundo sin la encarnación y por eso dice que nos ha elegido en él antes de la creación del mundo para que fuéramos santos y reprensibles en su amor ¿no? o sea lo que pasa es que bueno empezaría otra 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 vez que invitar para explicar la segunda parte vamos a seguir está suscitándose Javier tú querías por alusiones está también José Ignacio Murillo por alusiones que es que creo me parece a mí que cuando estás hablando de la resurrección de Cristo puedo decir una tontería puedo decir una tontería no te preocupes pero puedo decir una tontería pero es lo mismo que de alguna manera cuando resucite cada uno el alma está haciendo petición de un cuerpo concreto de mi cuerpo claro es que es la persona yo soy mi cuerpo yo soy una persona y cuando tenga que resucitar el momento de la resurrección tendría que mi propia persona por lo tanto tener mi propio cuerpo distinto sí pero será el mío y yo creo que esto también hay que entenderlo que el alma no se refiere a cualquier cuerpo se refiere a un cuerpo concreto porque el alma en sí misma no es no digo que no es nadie digo que que no es el hombre el hombre es el compuesto por lo tanto es la persona a mí me parece que esas cosas a veces se mete es lo que yo por lo menos desde mi punto de vista veo muchas veces que aparece en cuanto te descuidas un dualismo entre cuerpo y alma y estamos perdidos y ya no entendemos nada hay que hablar de personas por alusiones José Ignacio tú querías decir una brevísimamente si ahora vamos bueno si te puedo llamar de tú ha respondido a varias de las cosas que porque era en diálogo con el profesor izquierdo y entonces el lenguaje de los saltos tiene sus dificultades y entonces claro la creación del hombre no es un salto para mí intracósmico con el tema de pensar que la creación de la vida es creación en sentido fuerte a mí se me hace duro verlo porque más bien pienso que la vida es lo máximo que puede dar el universo físico de sí mismo o sea es digamos el universo es un universo de sustancias y sustancia en sentido estricto son los seres vivos pero eso es algo que puede dar el universo de sí una persona no aunque no puede no puede haber personas humanas sin el universo el universo está hecho para las personas humanas visto desde un punto de vista teológico yo creo teológico-filosófico o sea no hace falta llegar a la teología revelada para decir el universo está creado para las personas pero una persona no puede ser fuera del universo como se decía aquí o sea que una persona humana es creada está en la creación entonces si ya no es solamente la resurrección sino que el cambio de signo por así decir de los saltos o sea no se trata simplemente de saltos graduales sino de el universo la persona creada Cristo y la resurrección obviamente pues la resurrección es un fenómeno cósmico me parece yo estoy totalmente de acuerdo contigo entonces creo que y esto es con lo que no estaría de acuerdo con la por lo menos en las palabras de lo que ha dicho el profesor izquierdo y de que eso hay que entenderlo a Cristo desde la historia salutis dice bueno la historia salutis forma también el universo forma parte de la historia salutis entonces al final no yo creo que eso es evidente pero eso lo que creo que yo en medio minuto lo que está diciendo es que la creación es un misterio salvífico no desde la teología por lo menos no podemos pensar la creación es un mundo de naturaleza tal y después ya viene sobre la creación es el primer comienzo de la salvación entonces una vez que se entiende la creación así se entiende trinitariamente entonces puedo desarrollar todo eso como es así ahora dudo que en un discurso de este tipo los científicos se sintieran identificados con ese tipo de discurso científico seguro que no o sea desde el método hay que distinguir método científico y científico porque un científico vota a un partido a otro o sea que digamos el método científico es un discurso teológico por tanto un científico si es creyente le gustará si no es creyente no le gustará ahora desde el método científico no pretenderé yo decir que eso es ciencia eso nunca lo diré y usted hace un discurso que es experimental o sea eso es un o es un discurso teológico una lectura teológica de la evolución si si es correcto no muy interesante quien enrique sabía yo que íbamos a vamos a tener aquí el piscaricano no acostumo pero en el texto de Juan Pablo II que has leído al comienzo habla de los resultados científicos cuando han traspasado el umbral de la aceptación general y han sido recibidos en la cultura general que es una perspectiva que no es el de la ciencia sino es la perspectiva del conocimiento humano en general y ahí se incluye también el filosófico y e incluso el teológico es decir en el lenguaje cultural ordinario no puede ser reductivamente científico porque entonces no eres tú quien habla y si no eres tú quien habla no tienes nada que decir sobre todo no tienes nada que comunicar a los demás no tienes ninguna riqueza que aportar pero si tienes algo que decir si tienes algo que poner en común entonces es que hay un conocimiento compartido a través del lenguaje con otras personas y de ese modo no hay un conocimiento humano que sea reductivamente científico ni exclusivamente filosófico ni particularmente teológico la teología le interesa la filosofía porque es la verdad y la ciencia le interesa la filosofía porque es la verdad y la filosofía le interesa al hombre porque trata de la verdad entonces ahora hay un trabajo intelectual de comprensión y de coherencia que está por hacer sobre los criterios de identidad tengo que tener mi cuerpo pero eso ¿qué significa? sin una relación interdisciplinar acerca de qué es la identidad de un ser vivo pues resulta difícil encontrar un lenguaje común en el que podamos decir teólogos filósofos y científicos qué queremos decir cuando decimos lo que decimos porque la identidad no es exactamente la misma en un ámbito que en otro la identidad de un electrón o de un mesón quiero decir pero eso ese trabajo es pienso yo que recae fundamentalmente los filósofos pero del que nadie puede sentirse excluido porque si un científico no le importa la relevancia que tiene su conocimiento la realidad física elemental respecto de él pues la verdad es que también sabe poco o sea y lo mismo se podría decir en las demás ciencias y ese trabajo interdisciplinar es el que está en buena medida por hacer aquí muchas veces se ha manifestado la dificultad de expresar religiosamente la ciencia o de expresar teológicamente la ciencia bueno es que no hay atajos es decir requiere un trabajo intelectual de elaboración de conceptos y de desarrollo de una cultura común que eso evidentemente no es inmediato y a mí me ha parecido en la conferencia que has dado excelente en el sentido de que hay que hacer incursiones en un campo sabiendo las limitaciones que tiene pero no conformándonos con respuestas fáciles o antiguas ni tampoco despreciando las respuestas antiguas sino que ahora tenemos nuevos problemas nuevas visiones y que hay que intentar ofrecer algo más o poner en discusión un aspecto más de algo que más o menos compartimos pero no sabemos decir con precisión entonces en ese sentido la conferencia me ha gustado muchísimo porque viene a reforzar ese deseo de interdisciplinaridad que nos agrupa aquí a ver si conseguimos decir entre todos algo claro preciso y que sea profundo claro que sea verdad que sea verdad y yo creo que a los científicos les hace mucha falta la filosofía la filosofía de la ciencia muy importante porque este fin de semana estuve hablando sin una cosa en Barcelona con dos chavales que son doctorandos y claro y ahí en el diálogo se nota que la falta o sea la base filosófica es muy importante pero muy importante para poder para que un científico pueda saber cómo estoy conociendo la realidad y eso nos explica yo cuando estudié física cero fue cuando fui a la facultad de teología y filosofía que allí hice un cursillo que era filosofía de la ciencia y aquí me abrió un campo que bueno fue de los grandes descubrimientos en mi vida tenías una pregunta tú ¿verdad? sí porque es que estamos estamos ya casi en el límite sí, sí, no la mía ya ya se ha más o menos hecho eso era simplemente acerca del concepto de qué ejemplos tenemos de ir a más ser excluyendo los milagros que suceden se ha dicho en la conferencia que el cosmos va a más ser pero ¿qué significa eso? excluyendo resurrección excluyendo tierra nueva solo la complejidad tal vez pero no veo donde más sí, bueno yo creo que es un tema no te voy a dar una respuesta yo creo que es un tema que filósofos que son los que saben más del ser y los biólogos bueno pues ahí podemos hablar para ver si realmente podemos decir que en la evolución cuando hemos pasado a seres superiores si podemos hablar de ser más o no ¿vale? aunque yo creo que en el caso que mi explicación pues igual en estas etapas que creíamos que era ser más pues es creación continua no ha habido ese crecimiento ¿no? pero que hay esa capacidad de acción de Dios en el mundo pues yo creo que eso es importante poderla afirmar y luego que hay otro tema que no ha salido que lo digo así que sería claro porque Runner cuando se plantea esto es para el tema del alma y para Runner que yo aquí no estoy de acuerdo con él o sea para Runner en el caso del hombre sería un caso más de esta autotrascendencia yo en este caso lo que pienso es que digamos que para el tema del hombre como el tipo de realidad que se produce que es un alma creada pues es un tipo de realidad que es tan diverso a lo anterior que aquí habría que reservar o inventar bueno aquí existe una nueva palabra teológica para hablar de esa acción concreta de Dios que sería lo que es una infusión del alma que el tema del alma es un tema que hay que reflexionar mucho y que nos tenemos que poner todos o sea hacer un discurso del alma que sea con sentido porque lo afirmamos pero hay que explicarlo mucho más y en un mundo que quiere decir algo que existe pero que no está formado por átomos pero lo que existe tiene átomos y bueno pues aquí eso es una dificultad también cultural nuestra que yo creo que es deber nuestro también pensarlo y dar una respuesta que sea convincente yo creo que me quedaban dos preguntas una de Santiago y otra yo quería tú no quieres preguntar el director del CRIF no quiere preguntar el profesor Edo también el profesor Edo por supuesto le cedemos primero la palabra al profesor Collado pues yo muy brevemente tiene que ver lo que yo quería preguntar sobre algo que ha salido mucho de la cuestión que es ser más o ser menos ahí se ven límites en los cuales evidentemente ese ser más o ser menos es claro han salido las mismas y las veces en cambio a un científico y aquí se ha manifestado al menos en dos ocasiones la perplejidad ante ese ser más yo recojo una sugerencia de Ratzinger de sus tiempos y sus tiempos mozos cuando pensaba en estas distinciones en el que dice que la teoría de la evolución y el fondo nos está obligando a repensar el ser como entendemos nosotros el ser porque evidentemente si nos quedamos en que un perro es más que un gato evidentemente si no hay quien lo entienda no se puede sostener y luego se ríen cualquiera de ese más o el menos con otros seres inferiores es que el mismo lenguaje nos invita a ello pues es un poco los fallos de los que hablaba el profesor Jordana pero dice bueno y por qué no damos un salto y pensamos el ser como el ser en el tiempo es decir el ser no como una especie de digamos de rodajas que es lo que nosotros tendemos a encontrar un perro es un perro pero un perro no es un perro un perro tiene antecedentes tiene antecesores tiene hay una complejidad que no podemos reducir a un corte temporal sino que hay que prolongarlo el ser hay que repensarlo entonces me parece que eso es una sugerencia que también habría que probar totalmente de acuerdo yo me dedico a la teología bíblica muchísimas gracias por la conferencia no no para unar para unar todos los criterios me parece por un lado efectivamente todos los relatos de la resurrección existen muchísimo en un dato y es que el crucificado es el resucitado este es el mensaje angélico el crucificado es el resucitado pero a la vez si hubiésemos estado supongo dentro del sepulcro lo explica Slier no habríamos visto como un cuerpo revive en su creación sino más bien habríamos asistido a la volatilización de un cuerpo que entra a una realidad con unas categorías que no conocemos que nos superan yo creo esto es lo que explica Ratzinger y ahí me parece que lo que diseña el profesor Izquierdo también me parece interesante mantener algo bueno mantener bastante el respeto al misterio si hay que intentar explicar con nuestras categorías pero Ratzinger dice esto es que ha saltado por los aires todas las categorías disponibles y creo que esto también esa reverencia al misterio siempre vamos a tener que mantenerla no lo resolveremos del todo me parece aquí esta era mi cuestión con esto lo que quiero es animar no lo contrario yo creo que es importante hacer un poco de reflexión de hecho de aquí no sé cuándo será pero en la revista catalana de teología tendré un artículo sobre este tema creación y nueva creación y estas reflexiones que creo que es importante hacer algunas para no concebir una salvación como una cosa tan etérea que no sabemos como es al final cuando algunas cosas podemos marcar algunos límites como en cristología se marcan algunos límites de decir que se pueden afirmar y luego se menos quedará el misterio para ir profundizando toda la eternidad que sea muy divertido y aunque no sepamos la imagina o sea es bueno imaginar sobre estos temas porque cuando no hay imaginación de hecho Santo Tomás fue súper concreto estaba yo un testillo estaba pensando ahora es un universo bastante soso porque será aquí tierra aire los cuatro elementos aquí los cielos parados y nosotros arriba de los cielos ningún ser complejo excepto el ser humano un poco soso yo creo que esta reflexión que hemos hecho de la creación nos puede decir que no es que nuestro universo ahora es precioso el cielo nueva y la tierra nueva será mucho más precioso ¿por qué? porque tendrá mucho más ser porque en el caso de Santo Tomás el cielo nueva y la tierra nueva no tiene más ser es lo mismo la única cosa es que el alma como contempla a Dios entonces eso le hace como como un impacto a los cuatro elementos de los cuales está formado el hombre y por eso tiene unas características nuevas pero en ningún momento habla de que sea un universo más bonito y aquí acabo con eso yo creo que esto ha afectado también incluso al arte porque el arte el arte cristiano primitivo cuando se presenta el cielo es muy bonito los mosaicos es un cielo transformado precioso y luego que hemos llegado nubes ¿no? que son más sosillas pero yo soy más de los mosaicos no, yo yo tengo la impresión de que si eso lo decía Macinter pero que uno de los problemas que tenemos ahora es que volvemos a Santo Tomás pero no nos ponemos en un Tomás de Aquino en el mundo actual ¿no? y ese a mí me parece que es o sea yo creo que disfrutaría muchísimo con la ciencia o sea es que estaría estaría disfrutando muchísimo y con la ciencia experimental ¿no? y le daría mucho sentido a todo lo que entonces me parece que esto es el mejor homenaje que se puede hacer a Tomás de Aquino realmente a querer la ciencia en mi opinión vamos muchísimas gracias ha sido un seminario verdaderamente muy bonito muchas gracias a vosotros aplausos gracias no 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 Gracias.